Muy bien amigos, ya vimos la teoría de las listas. Vamos a ver la práctica con código Java. Para eso voy a utilizar un editor de texto que se llama Sublime. Ustedes pueden utilizar el editor de texto o el ID que les guste. Vamos a ver cómo hacemos estas listas enlazadas. Comencemos. Muy bien, vamos a crear primero la clase Nodo. Vamos a salvar. Voy a llamarla Nodo.java Esta clase Nodo va a contener dos atributos. El primero va a ser un atributo de tipo Object para que pueda recibir cualquier tipo de dato. Y el segundo atributo va a ser un objeto de la misma clase Nodo. Así que estamos autorreferenciando la clase Nodo. Lo vamos a llamar Siguiente Nodo. Ahora vamos a crear el constructor que reciba como parámetros los datos que le vamos a almacenar a ese nodo. Y el nodo siguiente de la lista. Por lo tanto... Y nodo que va a ser el Siguiente Nodo. Y vamos a darle que... Dato va a ser igual a D. Y Siguiente Nodo va a ser igual a S. Y ahora vamos a crear un constructor que solo reciba un dato. Y vamos a llamar a D. Muy bien. Con este constructor lo que hacemos es que solamente recibimos un dato y no damos un Siguiente Nodo. Muy bien. Ya tenemos la clase Nodo. Ahora vamos a crear la clase Lista. Esta clase Lista va a tener dos atributos. La referencia al primer nodo de la lista y la referencia al último nodo de la lista. Por lo tanto... Vamos a crear... Los dos atributos. Muy bien. Vamos a crear un constructor. Y este constructor va a crear una lista vacía. Vamos a decir que el primer nodo va a ser igual al último nodo. Y que ambos van a ser nulos. Ok. Vamos a crear ahora un método que nos devuelva si la lista está vacía o no. Este método nos devuelve un booleano, true o false, para decir si el primer nodo es nulo. Si el primer nodo es nulo es porque la lista está vacía. Ahora vamos a crear un código para insertar al inicio de la lista. ¿Cómo hacemos esto? Creamos un método que nos retorne. Y lo vamos a llamar insertar al inicio. Y va a recibir un dato. Vamos a recibir un dato. Ese dato se le asignará al nodo que va a quedar en el inicio de la lista. Lo primero que preguntamos es si la lista está vacía. Si la lista está vacía, lo que hacemos es que el primer nodo y el último nodo es el nodo que estamos creando. Por lo tanto, el primer nodo va a ser igual al último nodo que va a ser igual a un nuevo nodo que va a recibir los datos que se le están enviando a este método. De lo contrario, si no está vacía, vamos a decir que el primer nodo va a ser igual a un nuevo nodo que recibe como parámetros el dato que le envía el método insertar. Y vamos a decir que el siguiente nodo de este nodo que estamos creando es el nodo que estaba de primeras. Y así decimos que el primer nodo de la lista va a ser igual a un nuevo nodo que recibe como parámetros el dato que le enviamos. Y que el siguiente nodo de este nuevo nodo que hemos creado va a ser el nodo que anteriormente era el primer nodo. Así estamos insertando al inicio de la lista. Ahora vamos a ver cómo insertamos al final. Entonces creamos el método insertar al final, el cual recibe un parámetro que es de tipo objeto. Y hacemos exactamente la misma pregunta. Si está vacía, entonces el primer nodo va a ser igual al último nodo que va a ser igual a un nuevo nodo que recibe el parámetro enviado. De lo contrario, vamos a hacer que el último nodo sea igual a un nuevo nodo que va a ser igual al nuevo nodo que recibe el dato que le estamos enviando. Esta línea es muy interesante. Estamos creando un nuevo nodo que recibe un dato. No va a tener siguiente nodo. Ese nuevo nodo va a ser el siguiente nodo del último nodo actual. Pero el último nodo actual va a ser reemplazado, aquí lo estamos reemplazando, con este siguiente nodo que hemos creado. Espero que no se confundan mucho, revisen la parte teórica y la parte práctica. Hasta aquí vamos a dejar este video tutorial. Vamos a hacer en el siguiente cómo imprimir la lista y cómo probar que la lista está funcionando. Nos vemos en el próximo video tutorial. Chao.